Señores, les contaré lo que en presidio pasó Un emigrante fue muerto, Villalobos lo mató El año que sucedió, este hombre al norte pasó Pero por su mala suerte, un federal lo aprendió Era el Cherife Mayor, hombre de mal corazón A la gente mexicana, le tenía cierto rencor Cuando lo llevaba preso, a Marfa se dirigía Y en un lugar de la sierra, este caso pasaría El Cherife le decía, tu vida ya va a acabar Contigo ya llevo siete, y ya comienza a rezar Villalobos es posado, muy pronto se decidió Rodeándolo por el cuello, como pudo lo afició Bajando de la patrulla, a la ladera empujó Y el carro con el Cherife, allá en el fondo quedó En México él ya se encontrará, con cargo en la pedera El gobierno americano, no lo logro capturar El Cherife, allá en el fondo quedó